Donde antes no había accidentes por exceso de velocidad, hoy son una constante. Cuatro en un solo mes, desde que se inauguró. Se trata de la zona donde se construyó el puente vehicular del Libramiento Sur y 11 Poniente de Tuxtla Gutiérrez. Sí, son, sí, son, justo son, es bien especial como estos casos, porque en el Libramiento Sur no eran tan comunes este tipo de accidentes relacionados con las altas velocidades, ¿no? O sea, normalmente habían accidentes relacionados con el consumo de alcohol, con otro tipo, pero el tipo de accidentes relacionados con las velocidades era casi exclusivo del Libramiento Norte. Entonces, que empiecen a aparecer ahora en el Libramiento Sur, justo en los alrededores del puente vehicular, pues confirma justo esta teoría que ni siquiera es nuestra, es una teoría en la que se están sustentando los planes de desarrollo vial de muchas ciudades en México, que es reducir las velocidades para reducir los accidentes. Entonces, lo que está haciendo el puente vehicular en la 11 y lo que va a hacer en el Andrés Serra Rojas es eliminar estos elementos que persuaden al automovilista a reducir las velocidades y, por ende, a reducir los accidentes. Activistas y organizaciones de urbanismo fueron insistentes en plantear a la Secretaría de Obra Pública que lidera Ángel Torres Culebro en conocer información que sustentara la viabilidad de las obras, pero el funcionario determinó que no debía hacerse pública. Es más, fue catalogada como de seguridad pública. Nuestro interés tiene un sustento tanto enmarcado en el cambio climático como en la movilidad de la ciudad. Tiene un sustento técnico y queremos que lo que se construya al interior de la ciudad esté fundado en esto, o sea, tenga estudios de aforo vehicular, tenga estudios de impacto ambiental, tenga estudios de cuál es su impacto respecto a los habitantes de la zona. La preocupación de las organizaciones y activistas es que en Tuxtla y en Chiapas con las obras se esté priorizando al vehículo y no al peatón, y es que el Estado ocupa un lugar preponderante por muertes viales. Ocupa el noveno lugar en muertes viales, Chiapas. Es el noveno lugar solo en el primer trimestre del 2021. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas.